Tu calor sobre la almohada Se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver Que nada volverá a ser como ayer Como ayer El dolor me desarma Y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer Y no sé qué podrá venir después Después Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Que esto no se acaba Sueño que te intento besar Y me vuelvo a quemar La vida se me escapa Y aunque en cada vez Eso eres más No te quiero olvidar Hoy que no No queda nada de un amor Que se afaga Poco a poco empiezo a comprender Que no me queda Que no me queda tanto que perder Que perder Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Que esto no se acaba Que esto no se acaba Sueño que te intento besar Y me vuelvo a quemar 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 Pero vuelvo a quemar Y me vuelvo a quemar Y me vuelvo a quemar La vida se me escapa Y aunque cada vez Él es más En mi alma Y aunque cada vez Él es más Hoy que quiero olvidar No te 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 quiero olvidar Gracias por ver el video.